Cada vez que comienza la temporada de frío, llamar a un gasista matriculado para que haga el mantenimiento de las estufas, limpieza y verificar las ventilaciones, todas esas cuestiones que son muy puntuales y a veces el cliente común o la persona común no lo sabe. Entonces, bueno, en cuestión de seguridad siempre llamar a un gasista matriculado. ¿Cuánto tenemos que llamar a un gasista matriculado? Y generalmente, o sea, siempre, todas las veces que sea necesario, pero puntualmente en este tema de que comienza lo frío, como bien decías vos, estar prevenido antes de que empiece a hacer frío, llamar a un gasista matriculado que se identifique, un gasista de confianza, que limpie las estufas, las revise, porque al estar tanto tiempo sin usar, se llenan de tierra, puede ser que se origine una pérdida. Entonces, en cuestión de seguridad siempre, siempre a un gasista matriculado. Sí, porque decíamos fuera de aire, el monóxido de carbono es un asesino silencioso, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está quemando mal, por ejemplo, la estufa o la hornalla de la cocina? ¿La llama cómo debe ser? ¿De qué color? Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando la pared se empieza a manchar o empieza a salir la llama un poco rojiza, que puede ser por una mala combustión o por el polvo acumulado. Tiene que ser azul, ¿no? Tiene que ser azul, exactamente. Y darnos cuenta de que también verificar el estado de las rejillas de ventilación, que son fundamentales, porque a veces se hacen modificaciones en las casas, inclusive yo ayer he estado en una casa del IPB y el cliente ha modificado, entonces las rejillas no sabes dónde ubicarlas. Por ahí las rejillas quedan bajo un techo y no sale bien el monóxido, que eso es lo que en definitiva termina... Por eso se dice el asesino silencioso. Y muchas veces no se conocen casos de muertes por monóxido, porque no es algo que alimente nuestro morbo. Hemos cambiado, actualizamos el tema del uso de calefactores, pero también tenemos hincapié que el tema de calefactores, cuando lo instale, que lo haga un asistente matriculado, que también controla el funcionamiento y tenemos también la... nosotros damos la factura que corresponde a cada artefacto y nosotros damos la garantía y a la vez le cubre a lo que es a todos los clientes que usan el nuevo artefacto de calefactor para poder garantizar buen funcionamiento, nosotros lo instalamos. Si tiene algún defecto, la marca y la garantía lo cubren, sinceramente. Ricardo, ya no se puede utilizar más la garrafa con la pantalla, esa que por allí colocaban dentro de la vivienda, es totalmente peligroso. Sinceramente, el gas natural licuado lo usan, pero ya cuando se van todos a dormir lo tienen que apagar. Lo que es la pantalla, si la ponemos en un dormitorio, consume todo el oxígeno y directamente al llenarse de monóxido en el ambiente, se intoxica a las personas y puede ocurrir cualquier siniestro después.